Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de ricos pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por cenas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande valle en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu baile y tu callado, mi fulia lento, al ir a esas mesas delante de mí, en presencia de mis hostiadores. Un que es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosado, Cientemente, mi bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23 Señor Jesús, te damos gracias por las mamitas que estamos celebrando, si están enfermas, sanalas Señor. Dale mucho amor y fuerte abrazo Señor. Dale un fuerte abrazo Señor, que estamos celebrando. Gracias Señor. Amén. Feliz Días de las Madres. Los quiero mucho.